Vamos a cantar una bonita primicia al estilo de Rosita de Espinar Señoras y señores, una gran primicia un nuevo exitazo para todo el Perú y la voz y el sentimiento de nuestra gran Rosita de Espinar esa guitarrita, mi compadre Lucha Fisquiche y la mano está arriba ¡Arriba! ¡Eso! 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 No pienses que estoy llorando No pienses que sin ti voy a morir ¡Oye! ¡Repito en mi canto! No pienses que estoy llorando No pienses que morir Si te alejaste de mí No pienses que es mi fin ¡Lo vuelvo, vuelvo! Y yo seguiré aquí cantando Yo seguiré caminando No pienses que es mi final Si te alejaste de mí Primicia, primicia No lo pienses solito Yo seguiré cantando No sea mal pensado Ella va a seguir No pienses que yo te amo No creas que yo te lo digo Fíjate bien eres tú El que sufre más que yo No pienses que yo te amo No creas que yo te lo digo Fíjate bien eres tú El que sufre más que yo Mírame Mírame Yo seguiré cantando Mientras tú Tú me perdiste para siempre Rosita, díselo Rosita, díselo Sufrirás, sufrirás Solo mirarás Pero ya no vas a hacer río Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! No pienses que estoy llorando No pienses que moriré No, Rosita Si te alejaste de mí No pienses que es mi final Yo seguiré mi casal Yo seguiré caminar Con alegría No pienses que es mi final Si te alejaste de mí ¡Tilo, tilo, tilo! No pienses que moriré Por favor Yo seguiré cantando ¡Estás sufriendo, tilo! Yo seguiré caminando ¡Lo veo, lo veo! No pienses que yo te amo No creas que yo te río Fíjate bien, eres tú El que sufre más que yo ¡Tilo! No pienses que yo te amo No creas que yo te río ¡Rosacha! Fíjate bien, eres tú ¡Mira! El que sufre más que yo ¡Vamos a reconocerlo! ¡Fíjate! ¡Dilo! Eres tú el que sufre por mí También tú ¡No! También tú ¡Rosacha, te conozco! Ya sufrí mucho por ti Esos ojos mienten Yo cuando yo lo conozco ¡Mira, te aviso! Por favor, ponche esos ojitos Ponche esos ojitos ¡Arriba, arriba, arriba! No pienses que yo te amo No creas que yo te río Fíjate bien, eres tú El que sufre más que tú No pienses que yo te amo No creas que yo te río Fíjate bien, eres tú El que sufre más que yo Yo también estoy sufriendo Lo acepto ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Todos en casita! ¡Levanten las manitos! ¡Todos en casita! ¡Levanten las manitos! ¡Todos en casita! ¡Levanten las manitos! ¡Ale, vale! ¡Una transmisión en vivo! Desde Lima a la domicil ¡Para todo el Perú! ¡Vamos, Rosita! ¡A ver! ¡Y las voltecitas, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Asá, ya, ahora! ¡Zapateadito! ¡Una voltecita! ¡Y otra voltecita! ¡Una voltecita! ¡Y de una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Y de una voltecita! ¡Empie zapateó, zapateó! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Venga, chicos! ¡Hey, hey! Sigue salpateando Rosita, sigue salpateando Rosita, sigue salpateando Rosita